A la mugre, al productor que hace esto, es un desastre, si no sirve el paro. A ver este gol. De tiro libre, le pegó de manera inesperada, aquí en Roberto Velar. Y de zurda. Este gol está bien puesto, ¿sabes por qué? Porque él es fiesto, ¿no? Pero se animó a pegarle con la otra. A ver, el 14. O sea que maneja muy bien. Este gol no puede estar en el ranking, pese a decir, con la mano se le entrega. O miento. Esto dice más fútbol. Hay que sacar bien los laterales. ¿Quién hace esto de los mejores goles, señores? Yo pensé que lo hacían ustedes. No, no, hay un productor general. Pero perdóname, ¿cómo vas a poner mejores goles con un centro con la mano? Ahora, eso es curioso. A ver, acá hay gente que ha jugado al fútbol, hermano, que tiene experiencia. ¿Cómo es posible que no participen en la elaboración de los mejores goles? Totalmente, así es. Eso no puede ser, güey. El próximo fin de semana tú los preparas. Este es un lindo gol de Yotun contra León de Guanuco. Ojalá, los goles de Gonzalo Núñez y Eric Osores. Yo sé que interviene. No, no, no. Yo sé que interviene. Le temo la cuchara. No, no, no. Este es un lindo gol, pero para mi gusto la defensa de León de Guanuco es muy blanda. Pero es un lindo gol de Yotun. Se cae el cáncar. Después Galico se va de largo. Y Yotun define a placer. Golazo. Golazo, pero para mi gusto la poca agresividad de la marca es cómplice. En otro programa tienes que decir que todos son golazos porque si no te botan. Acá no, acá podemos decir que son malísimos, no importa. Por ejemplo, este gol nace de un rico pelotazo. Después Piro Alba le pega lindo, pero nace de un rechazo. Y le pega en la espalda, pues, ¿no? O sea, amigo... Claro, claro, le pegó en la espalda en el rechazo. En el segundo rechazo. ¿Qué? ¿Te parece que es un gol...? No, Piro Alba lo mejora. Piro Alba lo hace ver espectacular. Es un buen gol. Pero en la gestión del gol me parece a mí que es buena. En todo caso está bien para la educación que tiene. Y es el mejor gol en la carrera de Piro Alba. No, no, no tiene los buenos. Tiene unos golazos. Mejor que esto. Puesto 11. Bayón. Descarga con Uvierna. Y el balón viborea, ¿no? Se le va abriendo a Heredia. Este es un fierrazo, pero... El 3-3. Es un buen gol. La importancia del gol. Sobre todo que en el fútbol el Perón es raro porque es muy raro que le peguen de la distancia. Gol Uvierna. Es un buen gol. Es un primer gol. Es un buen gol. ¿Es un golazo o no? Eso lo permite la cancha. Y la pelota. Ajá. Buenas puntas. Buenas puntas. Cuando hay buena cancha puedes hacer este tipo de gol. Gol de Benjamín Uvierna para la Zama. Ahora sí nos metemos al top ten, ¿ah? A ver. Mauro. Este gol le encantó a Percy Rojas. Para mí es un gol normal. El diosiano. Para mí. Sí, sí. Es un golazo. ¿Te parece un golazo? Para Ramón es un golazo. Regularse el ataque bajo. Para José Velázquez es un golazo o no? Regularse el ataque bajo. Mejor fue el de... Ok, pero... ¿Por qué? Porque nace ahí con el arquero y ya queda fuera de posición, ¿no? Pero también nace... Es un gol sin arquero, ¿no? El de Coicio fue... Pero de repente ahora... No sé, con la zurga que no es... Sí, es verdad. Ahora me damos cuenta que Ramón es bien generoso. Nueve. Puesto nueve. Ah, este es un buen gol. Este es un buen gol. Uvierna, antes Montaño, aparece para pegarle de manera espectacular. Carlos... Golazo. Sí, fue un golazo. Golazo. Mira, Velázquez es exigente. Golazo, Velázquez. Y no sé. Golazo. Y por coincidencia otro jugador de un equipo como San Martín. Es decir, que le pegan de media distancia. Buen apunte, Eduardo. A ver, este de Laurich. Es la primera vez. Y el encargado va a ser Juan Carlos Mariño, después de un toque-toque. Sí, es un bonito golazo. Este fue el 5 a 1. Eso fue una jugada colectiva. Linda jugada colectiva. Por eso el colazo. Con poca marca, pero linda jugada colectiva. Eso es lo que se tiene que definir de los golazo, ¿no? Si son individualidades... O jugadas colectivas. O jugadas colectivas. Ahora, si tiene colectivo y gran definición... No, pero a uno le gustan más los disparos de media distancia, a otro le gustan los de cabeza. Y se nunca pone el gole de cabeza, bueno. Bueno, este gol... El gole de cabeza de Montes tiene que estar. Este gol fue de Mariño. No está. Este gol, la verdad, no sé qué saca. Pero está. Antonio González. La salida de Montes. El grado de dificultad. Está ahí. El grado de dificultad. El de Montes por el gesto técnico. Pero es un gol, ¿por el grado de dificultad o es un golazo? Es un golazo. Es un gol difícil o es un golazo. No, por el grado de dificultad, considerando que no es un goleador, que no es precisamente su riqueza técnica lo que le identifica, es un golazo. Juan Carlos Oblita. Es un buen gol. Este es el mejor gol de la carrera, Antonio González, ¿o no? Sí, va a ser. Es el único gol, creo. Ramón Miflick. Mira, mira, azul le pega bien. Sí, sí, sí. Prácticamente él la ha colocado. No ha rematado con Potencia. No, tiene toda la intención. Muy bien. Este es un golazo. Este es un golazo. ¡Golazo! Aparte, sí. Este es una genialidad. Si decimos que no, Juan Carlos Oblita nos quite el habla. No, no, no. Cholo Prado, este es el mejor gol del torneo. Pero en su mente está que quiere centrar el balón. No, no, no. Para mí... No, no, no. Mira, mira, mira cómo la mete ahí. Es un golazo. Para mí este es el mejor gol del torneo. Vamos a ver nosotros. Este, el cabezazo de Montes y el gol de la San Martín en el último partido también jugado. El gol de esta cruzante. ¿Es verdad que le mandaste un reloj por ese gol de felicitación? No. Mira, este es un buen gol, pero nace desde el área de comercio. Es un buen gol. Pero es un buen gol nada más. Nada más. ¿Sabes por qué le tenemos que dar ese balón, no? Por la cancha. Por la cancha le tenemos que dar todo el mérito a este gol. Estás buena gente, más no es que soy día. No, es que me encuentras todo lo bueno en las cosas. Estoy siendo consecuente. Porque Juan Carlos dice, el gol de Uvierna fue porque el estado del cerreno lo permite. Imagínate. Pero para mí este gol le he puesto 12-13. Para mí está mucho más atrasa. A ver, Carlos Lobatón va a estar presente también en el ranking, en el puesto número 4. Este es Irven Ávila. Y finalmente Lobatón le va a pegar así, de primera, con una técnica tremenda. Me hizo acordar a Solano en este gol. Ahora, no es raro en él, pues. ¿Te acuerdas? Solazo y Lobatón. El superagente 86, mira, está hablando con el zapatón. Con la parte externa. Sí, parte externa, un golazo. A Lauris le metió un gol a la mano. A ver, el podio, vamos a ver. Ah, este es el gol de la final. Este para mí es el de Prado. Porque además, perdón, con Carlos, a la operación del gol de Audi, este es el de velocidad. Podríamos identificarlo como el mejor gol desde el punto de vista colectivo. A colectivo, exacto. Pelota al piso. Que cada vez que se hace una jugada colectiva tiene gol. Hay que ver más de esto, por favor. Lo que yo entiendo como buen fútbol. Por favor, hay que ver más de esto, por favor. Lo que yo entiendo como buen fútbol. Siempre y cuando haya ese tipo de jugada, ¿no? Elaborada. En primera, además. Rápido. Te desarma cualquier... Atacando los espacios. El segundo mejor gol, este es un golazo también de Perea. Es un golazo, la vida. No, es un golazo. Con Perea en la cancha, San Martín podía hacer más daño en el segundo tiempo. Pero con Perea, con Silva y con Marinelli, San Martín ganaba 4 a 0. 4 a 0. A ver, el mejor gol del campeonato. Pero le echaron mal. No, se hagan mal. Este es el mejor campeonato. Después no hablen de su puesto. Estás abusivos, no se hagan mal. No, este no es el mejor, pues. Ah, no, ahora sí. Sí, sí, sí. No, lindo gol. Pero no es más gol que el de Prado. ¿El de Montes no está? ¿El de Montes? ¿No te estoy diciendo que lo hacen ellos dos? No, no, yo sí lo hubiese puesto, porque no hubiese puesto ni uno de cabeza. También era el gol de Prado. Es el colmo. ¿Cómo no va a estar el gol de Montes, Hernán? Ahora, ahora ya saben lo que siento. Bueno, el domingo a las 9 de la mañana tiene que estar... No te preocupes, 7 estoy acá. No te preocupes. No, sí, fue un golazo esto. Pero el de Montes...